¡Bienvenido! Gracias. Nos vamos a esperar, ya le dije... ¿No se acuerdan de mí en San Martín? Ah, sí. Bueno, bueno. Tres sobrillas para mis cosas. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, dale. Dale, primero. Sí, cuente. La familia, primero Dios. Vale. Gracias. 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 ¿Tienes son viejaitas? Ya, ya, ya. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.